Hola, bienvenidas al canal de Insurrecta, si todavía no me conoces, soy politóloga, soy filósofa, vivo en el tercer mundo Y nadie me calla mi amor, a Insurrecta nadie la calla En el rapidito de hoy, como ustedes ven estoy en pijama porque esto pasó así flash de la nada, ustedes saben que todo en redes sociales pasa así Imagínense que esta nena es una profesional de la salud y su cuenta de Instagram pues tiene que ver con todas esas cuestiones de la salud Salud mental, depresión, ansiedad y todo este tipo de cosas Entonces hubo un video que llamó la atención en donde etiquetaron muchos a Carlos Feria y efectivamente en donde la nena está denunciando el maltrato infantil que le hacen a su hija Si mi hija, si mi hija Carlos Feria y su esposita Adriana Latina maltratan a su hija, si mi amor Entonces para ellos generar contenido ellos utilizan a su hija que también es trabajo infantil También que es trabajo infantil, obviamente porque ellos están monetizando con los videos de la niña y con sus gestos y con todo lo que le hacen a la niña Entonces ella estaba diciendo como que no muchachos esto es lo que están haciendo, está mal La niña es inocente de lo que está haciendo Pero la cuestión que me llamó la atención fueron los comentarios del Instagram Marica, los comentarios del Instagram es marica, eso a uno, eso a uno le echan al agua Entonces llega bienestar familiar a ese video Todos imponentes, creyéndose que se tienen el respeto de Colombia Y las cosas que se ven en los hogares de paso Pero bueno, nos podrían hacer el favor de darnos la dirección y los nombres de los padres de la niña Así que dale palo, garrote y con ese vicio que tienen Que no se le puede castigar a un niño porque ahí mismo está bienestar Suerta con bienestar Mija y va llegando el primero, se llama Carlos Feria Si se llama, le responde, se llama Carlos Feria Y lo etiqueta y empieza la gente a decir un pocotón de cosas Entonces uno de esos comentarios también me llamó la atención Llega una y dices que lo peor es que la madre se ría carcajada No le veo lo gracioso, no le haría eso ni a mis perritos, qué pecado La verdad es que ahí sí, vamos a decir una cosa Ahí voy a hacer una paréntesis marica Es que la vieja, todo La vieja, la esposita de Carlos Feria Todo se lo alcolita Todo, todo Ella se ríe de todo lo que hace el tipo Marica, están O sea, están maltratando a tu hija Y la muy Se ríe de eso O sea, es que ya uno se va dando cuenta que hay mujeres Que marica ni siquiera sirven para ser madre Pero en fin, entonces aquí No voy a hablar de eso, sino que hubo un comentario En que uno dice, marica Pero es que el chisme, el chisme Hubo un comentario en donde Llegó la nene y dijo, es que sí Ese es el mismo Ese es el mismo el que le cogió Y le pegó A la esposa Y la hija estaba ahí comiendo No, eso no Llegó otra Y es que sí Ese es el mismo que le lanzó una patada a la esposa Mientras que la hija estaba comiendo Y yo como que, marica El chisme, el chisme es grande Marica, el chisme es traicionero El chisme es puerco Marica Los comentarios de las redes sociales son Son fuertes, marica Eso Eso no es para cualquiera Entonces llegó una Una nena Dicen que Saben que es lo que es peor Que la niña se nota Que es una niña abusada Ya que no habla Cuando vi eso Me dio tanta tristeza Marica, yo no sé Que tanta abusada está la niña Pero Yo no sé Que tanto maltrato infantil Le hagan a esa niña O le hagan también el trabajo También la pongan a A trabajar Porque es que literal La están poniendo a trabajar Por más que Por más que un niño diga Ay, sí, muy chévere Hacer un video Que tal cosa Pero es que eso es trabajo infantil Pero, marica Es que también la gente Se pasa con los comentarios Tiran duro Tiran duro La gente tira duro O sea Normal O sea, igualmente Hay algunos que dicen Es que sí Quítenle a la niña Y llévense a la niña Bien, está familiar Los chicos siempre van a estar bien Con los papás Por más que los papás Sean unos miserables Y desgraciados de mierda Y que todavía No tengan la conciencia De lo que es ser padre Los hijos siempre van a estar bien Con el papá No en un hogar de paso Y mucho menos Con las cosas que se ven ahí Que ahí Si no dicen nada Porque ustedes Vengan bien Estas familias Pero no ven Estas familias Pasan unos casos Que Es mejor uno Ni siquiera hablar La actriz Que ahí La mamá Es la más Triple H Ay, sabes Que locura Que la gente Puede hacer Por dinero Que le pasa A esta sociedad Entonces Llegó el bienestar Familiar Y le hablaron Por interno Es que hola Muy buenas tardes Somos el bienestar familiar Te voy a dar mi número Y para que nos pongamos En contacto Ay, marica Les van a quitar a la niña Les van a quitar a la niña Por ser unos inmaduros Porque es que la gente cree Ahí sí lo puede ser una cosa La gente cree Que es que por tener hijos Ya son unos adultos responsables Creen que por tener hijos Que trajo al hijo Ya son unos adultos Ya son unos adultos ejemplares Y no, mi amor No, mi amor La verdad es que Yo sí soy un adulto ejemplar Porque eso ni siquiera Se me había cruzado por la mente Es más Ni siquiera tengo hijos Es más Ni siquiera eso Es más Ni siquiera tengo una mascota Porque sé que eso Es una responsabilidad grande Pero bueno Eso fue lo que sucedió No se va No se sabe Qué va a pasar con ese man Pero la cuestión es que Marica La vieja O sea La cuestión es que a mí Lo que más me repugna Es la vieja O sea A la vieja la tratan mal A la vieja la empujan Maltratan a su hija Marica Y la vieja todavía Siga ahí Siga ahí Siga ahí Y se va a quedar ahí Y se va a quedar ahí También Ante casos como estos días Con este vicio que tienen Que no se le puede castigar a un niño Porque ahí mismo está bienestar Suerte con bienestar también Y hay que darle Palo Palo Garrote Palo 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 Palo